Cuando pierdas rodas las partidas Cuando duerma con las rodelas Cuando se me cierre la salida Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo el silencio Cuando pues te mantén ese fiel Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, el vino al frente al calor Me volveré de hielo para el duro de la piel Y aunque los dientos de la vida soplen fuerte Soy como el funco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda maquia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Resistiré, resistiré O si alguna vez me faltas tú Resistiré, el vino al frente al calor Me volveré de hielo para el duro de la piel Y aunque los dientos de la vida soplen fuerte Resistiré, soy como el funco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Gracias por ver el video.